Amables amigos que bueno que están con nosotros una vez más vamos a hablar de lo más importante de el deporte a nivel internacional y vámonos de lleno con la información o bueno con la actualización de las noticias porque han comunicado que no habrá ningún tipo de sanción para el golfista Tiger Woods recordemos lo que sucedió hace un par de días el choque automovilístico en el que Tiger Woods resultó gravemente herido en las afueras de Los Ángeles este martes fue un accidente por lo que los investigadores no presentarán cargos contra el golfista explicó este miércoles el sheriff del condado de Los Ángeles Alex Villanueva durante la madrugada del miércoles Woods se encontraba despierto receptivo y recuperándose en el hospital de una cirugía mayor según un comunicado en su cuenta de twitter Woods permaneció consciente pero sufrió graves lesiones en las piernas dijeron las autoridades el martes de hecho el golfista tuvo una larga cirugía de emergencia en la parte inferior de su pierna derecha y su tobillo en el centro médico Harvard UCLA indicó el comunicado las fracturas de la pierna fueron con minutas lo que significa que el hueso se rompió en más de dos partes también fueron fracturas abiertas es decir que el hueso roto quedó expuesto al aire libre creando riesgo de infección explicó el director médico doctor Anish Mahayan y dándole seguimiento a otra noticia no habrá sanción para el equipo del Atlético de San Luis escuchó usted bien no hay sanción para el Atlético de San Luis por presuntos casos racistas a través de un comunicado se informó que no habrá ningún castigo para los potosinos con respecto a las acusaciones del supuesto racismo sin embargo si habrá sanción por los gritos que hubo durante el conato de bronca hacia el árbitro la liga mx dio a conocer que el Atlético de San Luis recibirá una multa económica de 3 mil humas es decir 260 mil 640 pesos después de analizar diligentemente las pruebas que se tuvieron a la vista no se encontraron elementos que con certeza demuestran la culpabilidad de Germán Berterame por lo tanto carece de elementos para sancionar al jugador informó el organismo también reiteró que el fútbol mexicano rechaza cualquier acto o conducta racista ya que no hay espacio para el racismo en el fútbol en caso de comprobarse cualquier acto o conducta racista será sancionado enérgicamente y hasta aquí el día de hoy con la información deportiva regreso contigo mi querido jesús y nuevamente saludo a toda la audiencia